Buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que nos acompañan. Bienvenidos al segundo día de este Seminario Virtual Internacional de Historia Marítima y Arqueología Acuática en Iberoamérica. Agradecer a las instituciones que han hecho posible este seminario, al coordinador, al Magister Atner Alverda, a la Universidad de Panamá, a la Revista Contacto, al Grupo de Ancora, al Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Panamá, a la Universidad de Humanidades y, por supuesto, a la Escuela de Antropología de la Universidad de Panamá. El día de hoy continuamos con las exposiciones y tenemos a Christophe De Ler. Christophe De Ler nos va a acompañar con una ponencia sobre los deportes de la arqueología subacuática al entendimiento del pasado prehispánico en la región andina. Christophe es un investigador con un doctorado en arqueología de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Desde el 2007 ha estado realizando investigaciones en los Andes, Bolivia y Perú y ha liderado un proyecto de investigación arqueológica subacuática en el lago Kitikaka desde el 2012. También se ha especializado en la arqueología de aguas continentales. Así que sin más preámbulos, pues le damos la bienvenida a Christophe. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Sam. Es que tengo que compartir la carpeta ahora, ¿no? El panel. Sí. Entonces, ¿cómo eso funciona? Ya se ve. Entonces, buenas tardes, buen día. Primero quiero agradecerle el comité de orientación de este seminario por su invitación. Para mí es realmente un placer compartir no solamente las temporadas que hemos hecho con el equipo en las lagunas de altura de Bolivia, pero también de presentar algunos resultados. Entonces, en esta ponencia propongo hablar realmente del aporte de la arqueología subacuática para el entendimiento del pasado prehispánico. Entonces, ¿cómo preámbulo? Primero, tenemos que distinguir algunos factores sobre el tema de la semántica. Por ejemplo, hablamos de arqueología marítima, hablamos de arqueología subacuática, hablamos de arqueología de las aguas interiores. En este caso, hay que distinguir realmente dos cosas. Dos cosas. Primero, el espacio marítimo o maritorio, principalmente el Pacífico Atlántico, pero también de todas las aguas interiores, como las lagunas y los ríos. A nivel regional, como América Central o América del Sur, aquí podemos ver con el mapa de la región de Latinoamérica, también hay diferentes proyectos, diferentes temporadas que están trabajando no solamente al nivel marítimo, pero también al nivel costero o al nivel de las aguas interiores. Entonces, también, en este caso, como preámbulo, es realmente para presentar que como espacio de estudio, como para el mar, no es un espacio totalmente aislado, que realmente, por ejemplo, los testimonios materiales que encontramos dentro del agua, no importa que viene del mar o que viene de las lagunas, son realmente conectados a las prácticas humanas del pasado, en este caso por la geología. Entonces, también, eso es un punto muy importante y que también solamente en este mapa, que es un mapa presentado como un proyecto de libro con la doctora Dolores Elkin, podemos ver también que hay no solamente este libro de caso, no, que estudies sobre la época histórica, como los naufragios, por ejemplo, del siglo XVI, XVII, XIX, pero también los puertos, las zonas de puertos. Pero que también poco a poco, y principalmente hace ya 10 años, hay hoy día más proyectos para valorizar un tema realmente desconocido sobre el patrimonio subacuático, pero en este caso prehispánico. Entonces, es porque también en este primer inventario muy corto, faltan muchos proyectos de porradas, podemos ver poco a poco que hay realmente una dinámica sobre no solamente la época histórica y la época prehispánica, pero también sobre diferentes ambientes acuáticos, no solamente marítimo, lagunas, ríos, pero también costeros, donde hay realmente conexiones entre diferentes contextos de descubierto. Entonces, aquí no solamente en América del Sur, pero también en América Central. A nivel histórico, la arqueología prehispánica dentro del agua tuvo mucha experiencia, principalmente, por ejemplo, en el Yucatán, con los cenotes o algunas lagunas de altura de México. Entonces, es realmente un reyón muy conocido sobre diferentes contextos subacuáticos prehispánicos, pero en este caso hablamos de la área maya, por ejemplo, área cultural maya. También hablamos de los mexicas o aztecas y también hay muchos estudios sobre el caraíbe. Entonces, es una región muy conocida. En este caso, en mi caso, la región que propongo de presentar y que estudio hace 15 años es realmente la región andina, más al sur, y que en este caso faltan realmente informaciones y que es también uno de los objetivos de esta ponencia, es de presentar los tipos de informaciones que podemos encontrar dentro del agua y que aportan informaciones para reevaluar, por ejemplo, diferentes contextos. Entonces, hablamos de los Andes. Aquí podemos ver una mapa altimétrica de América del Sur solamente y la cordillera de los Andes es aquí la región en rojo. Es realmente todo el lado occidental de América del Sur. Es la zona de montaña, de la sierra, hasta 7, casi 8.000 metros de altura. Y no solamente es una zona donde se desarrolló muchas culturas complejas, que ha desarrollado por algún tipo de gobierno como Estado, como los Incas, pero también más antes. Y también es una región como Sierra, que cuenta con muchos ambientes acuáticos, principalmente lagunas solamente. Entonces, aquí hay la cordillera, pero también al nivel geográfico podemos contar con la cuenca de Amazonas, la cuenca de la Plata, muy importante también a partir del siglo XVI. Porque, por ejemplo, en relación con el tema de la navegación intercontinental, para acceder, por ejemplo, a las minas de Potosi, Bolivia, es más fácil de cruzar o de navegar sobre los ríos de la cuenca de Plata hasta el pie de la sierra, hasta casi Potosi, y no de navegar del otro lado. Entonces, es diferente región hasta el ismo. Y cuando tenemos, por ejemplo, aquí una mapa hidrológica, eso es para mostrar el potencial muy importante de la arqueología de los aguas interiores. Porque, por ejemplo, en este caso podemos ver el río de Amazonía, que es un territorio tan grande, que es casi un continente, y que hay tantos ríos, tantos lagunas, que eso puede ser realmente espacio a estudiar, a valorizar, y que puede conservar a nivel potencial algunos contextos arqueológicos sumergidos, en este caso. Entonces, hoy día, no solamente los Andes, pero también voy a presentar el estudio del caso principal de mi estudio, que es el lago Titicaca, que es también el más grande lago de América del Sur, y el lago más alto donde hay navegación, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso hay también navegación del siglo XIX con vapores, entonces, que tiene una historia muy rica. Entonces, el lago Titicaca es un lago, una laguna, un lago que está ubicado hoy día entre el Perú y Bolivia. Ahora hay una frontera, ¿no?, entre los dos países, pero naturalmente en el pasado esta frontera no existe, ¿no? Es una frontera entre diferentes, ¿no?, entre diferentes zonas de la época colonial del siglo XVI, ¿no? Entonces, está ubicado entre los dos países y tiene dos particulares. La primera es una laguna de altura que tiene casi 4.000 metros de altura, eso es importante también al nivel logístico, técnico y de seguridad para, en este caso, bucear adentro de este lago. Y el segundo punto es que es una grande laguna que tiene casi 9.000 kilómetros cuadrados. Entonces, más que un lago, es casi un mar, un mar interior que tiene una amplitud grande y también al dentro de una cuenca más grande de casi 60.000 kilómetros cuadrados. Entonces, la cuenca lacustre del Titicaca. Entonces, son las características y eso, como vamos a ver, es importante de bien entender eso. También para, por ejemplo, planificar operaciones, prospecciones y naturalmente excavaciones. Entonces, esta laguna, ubicada en esta región, es también, al inicio del siglo XV, es el centro del territorio de la época inca. Somos a la época prehispánica. Y es un lago muy conocido, porque, por ejemplo, los incas, que son extrañeros a la cuenca lacustre del Titicaca, que viene del valle de Cusco, los incas han conquistado el lago Titicaca más o menos al inicio del siglo XV. Pero también, como este lago, esta zona, esta cuenca, fue una región muy antigua a nivel de poblaciones, también, este laguna cuenca con mitología, cosmogonía, muy fuerte. Entonces, también, al nivel de las motivaciones de la conquista inca de esta región, es también una recuperación y después legitimación del poder inca, gracias a la recuperación, por ejemplo, de los mitos más antiguos. Entonces, esta laguna inca, Titicaca, es conocida como también laguna sagrada. Pero, como vamos a ver hoy día también, este tema de laguna sagrada, es sagrada solamente a partir del siglo de los incas. Pero antes, es un poquito diferente, porque es conocido como, tenemos muchas informaciones, pero naturalmente, la historia, la prehistoria del continente de América del Sur, conocemos a los incas, pero naturalmente tiene una historia muy, y mucho más antigua. Y en este caso, por esta ponencia, es una cultura pre-inca que se llama los tiahuanaco, en este caso, ¿no? Pero, como podemos ver también, entre las dos mapas, en este caso, somos entre el siglo VI y el siglo XII, también, el lago Titicaca fue el centro de una cultura de origen nativa, en este caso. Eso es muy importante, porque, de un lado tenemos los incas extranjeros, que iban a conquistar la cuenca lacustre, y del otro lado, en épocas más antiguas, tenemos una cultura nativa que se llama el tiahuanaco. Entonces, al nivel geomopolítico, hidrológico, aquí podemos ver con este mapa, que más que una gran laguna, que más que una gran oportunidad, con los recursos de aguas, con los recursos naturales, de aves, es una región estratégica, un geoestratégico, porque, en este caso, el lago Titicaca, y la cuenca, es realmente entre diferentes zonas ecológicas, es diferente. Por ejemplo, podemos ver que este lago, en el altiplano, está realmente entre la selva, la Amazonía, entre la sierra, entre la costa. Entonces, realmente, es una zona de circulación de personas, de bienes, hay realmente mucho intercambio, y que es una región muy estratégica. Y esta situación también, entre los diferentes ecosistemas, fue muy importante, sobre el desarrollo cultural de esta región. Al nivel del altiplano, por ejemplo, es una zona muy arida. El altiplano es claramente, los islands, de casi 4 milímetros de altura, es una zona muy arida, pero al nivel de la cuenca, tiene más oportunidades, de recursos naturales. Pero realmente, la riqueza natural de esta zona, es realmente el pastoralismo, porque un altiplano es perfecto, por el pastoralismo. Y el pastoralismo, en este caso, con los llamas, es no solamente proteína, carne, pero también es, el origen, para, por ejemplo, la producción textil. Los textiles tienen una importancia muy, muy, muy importante durante la época prehispánica. Entonces, también eso es un apunto de riqueza y de poder de esta región al nivel del altiplano. También con los llamas, hablamos de los caravanes de llamas, entonces, realmente hay una interconexión, gracias a los caravanes entre todos los ecosistemas. A nivel del contexto cultural y cronológico, entonces, no estamos en la área de Centroamérica o de la área maya, en este caso, somos realmente en el corazón de los Andes, en la Correa Real Central. Aquí, en el panel, podemos ver una mapa con todos los yacimientos, más o menos, inventario, no solamente de la época inca, pero también pre-inca. Entonces, en este caso, podemos ver los primeros centros de poblaciones de la época formativa, somos al inicio del primer, segundo, tercero, siglos de nuestra era. y después tenemos la época Tiahuanaco, realmente un primero estado entre el siglo VI y XI. Después tenemos una época más antrodosa, una época que se llama la época altiplano, ¿no? Hasta el inicio del siglo XV y después la conquista inca. En este caso, también la pregunta es de, a partir del momento que tenemos una, una, tanto asimiento, tanto poblaciones y asimientos geológicos, también la primera pregunta fue de saber realmente qué fue el rol de este grande, de este ecosistema acuática, de este lago, qué fue el rol de este lago en relación con las poblaciones. Lo que me interesa mucho, en este caso, es la época inca, ¿no? Tiahuanaco o pre-inca, como he hablado, porque realmente a través de la historia de las poblaciones de la cuenca lacusta de Titicaca es realmente la primera época que va a unificar, no solamente al nivel territorial, pero también al nivel cultural, estadístico, cronológico, toda la cuenca y a partir de esta época vamos a tener una coherencia, una movilidad entre todos los centros de poblaciones, los diferentes centros cívicos y ceremoniales, entonces realmente un primer territorio uniforme, con una uniformidad. En este caso, porque hablamos de la cultura de Tiahuanaco, es solamente que el centro hiponimo, que se llama Tiahuanaco, en el sur de la cuenca, fui probablemente la capital de este primero estado formativo. Entonces, la época Tiahuanaco, y como he dicho, después, tenemos, poquito después, hay dos o tres siglos después, el colapso de los Tiahuanacos fue la conquista inca al inicio del siglo XV. Entonces, entre los dos, podemos ver también que hay una homogeneidad espacial alrededor del lago. Pero en este caso, como son extrañeros, realmente los incas van a planificar una ocupación muy distinta, muy diferente de toda la cuenca, y realmente en relación con la cuenca. Por ejemplo, hay algunas valles fértiles de agricultura que en este caso no son utilizadas por los incas. Entonces, como preamble y introducción, muchas informaciones que tiene su importancia en este caso para bien entender realmente la natura del patrimonio subacuático del lago Titicaca. Entonces, aparte de introducción, geográfico, cultural, realmente, ahora mismo es realmente cuál fue la pregunta de investigación al inicio de este estudio, de este proyecto de investigaciones. Entonces, como hemos visto este mapa, a partir del momento que tenemos tanto yacimientos, informaciones en la costa del lago Titicaca, la pregunta fue de entender o de ver, de investigar por qué hoy día no hay ninguna yacimientos costeros cerca del lago Titicaca. Por ejemplo, hoy día sobre los yacimientos prehispánicos, no tenemos puertos prehispánicos, no tenemos caminos hasta la orilla, no tenemos nada realmente en relación con el lago. Eso fue muy atípico, porque a partir del momento que tenemos una tan grande laguna, lago, al centro de un espacio cultural, es totalmente atípico, porque hasta recién no tenemos ninguna información sobre la relación entre las poblaciones y el lago y ninguna información sobre las prácticas lacustres, como la navegación, como la pesca, como la explotación de los recursos, entonces realmente hay muchas informaciones. Entonces, para continuar estas investigaciones, también la particularidad de las investigaciones subacuáticas en el lago Titicaca, es que tiene una historia muy, muy, muy intensiva. Por ejemplo, las temporadas que hemos preparado a partir de 2012 al centro del agua, no fue realmente la primera temporada al centro del lago, porque realmente entre 1954, a partir de los años 54 hasta recién, tuvo más de 20, 21 expediciones adentro de las aguas, incluido las expediciones de Custo, por ejemplo, en este caso, en los años 68. Entonces, ¿por qué es importante? Porque al inicio de las primeras exploraciones, el primero fui un americano en 54, que se llama William Mardoff, a partir de la primera temporada en el lago Titicaca, directamente la prensa, las informaciones van a hablar, no de patrimonio o de descubierto o de algo, van a hablar directamente de ciudad perdida, de muros adentro del agua, de muchas informaciones grandes, como ciudades perdidas adentro del agua. Esos son tipos de información, en este caso, que no podemos realmente explotar a nivel arqueológico, pero que pase un señal muy importante, porque realmente años después, años, temporadas, después temporadas, hay tanto información sobre eso, que es realmente una información importante, ¿no? Y cómo vamos a ver después, hay realmente informaciones que, perdón, muros que no son muros, eso, hay también información roqueza, rocaza, de piedras, que parece antrópico, pero que son naturales, pero que realmente, hay realmente un tema importante para investigar el patrimonio subacuético del Titicaca, es el tema de las fluctuaciones del nivel del agua, entonces, a nivel teórico, sí, es posible que hay algunas cosas dentro del agua. Entonces, rápidamente, sobre la historia de este, temporadas, después de 54 hay los argentinos en 66, después Custo en 68, también lo que es más importante es que afuera de la expedición Custo, también Custo cuenta con un arqueólogo que se llama Frédéric Dumas, y por ejemplo, en este caso he encontrado recién su cuaderno de investigaciones, y por ejemplo, en este caso, por la primera vez, tengo muchas informaciones sobre buceo, investigaciones adentro del sedimento, cerca de las orillas del lago Titicaca de los años 60, en el año 68, ¿no? Entonces, poco a poco, este tipo de informaciones aporte más, ya, nos permite de entender realmente el potencial del patrimonio, y después para realmente caracterizar este patrimonio. Entonces, también, en este caso, en los archivos del Ministerio de Cultura de Bolivia, también hay muchas informaciones, aquí los informe el lado boliviano de la expedición de Custo, pero también con muchas informaciones, y hasta los años 77, y después 88, ninguna información, artefactos, yacimientos, fueron descubiertos. Realmente, el primero descubierto fue encontrado en 77 a través de una expedición japonesa. Entonces, a partir de los años 70, y después 80, fui la primera y después la última expedición con un enfoque metodológico, arqueológico, con topografía, contralateración, para investigar un hallacimiento descubierto por los japoneses. Y en este caso, es un yacimiento de ofrenda, y en particular de ofrenda incas, entonces, del siglo XV y XVI. Podemos ver antiguas fotografías, pero también de las temporadas de los años 80 y 90. Entonces, eso es solamente para presentar las primeras informaciones. A partir de este tipo de información, cuál es la metodología que funciona, la estrategia de excavaciones al dentro del lago Títica, y después vamos a ver generalmente al dentro de las lagunas de altura. Entonces, con este tipo de informaciones, pero también con las informaciones de geología, por ejemplo, o de las informaciones paleoclimáticos, hay muchas informaciones que documentan que las fluctuaciones del nivel del agua fue muy importante a través de los ciegos en la cuenca lacus de Títica. Entonces, a nivel teórico, por ejemplo, las informaciones en los artículos y papers geológicos dicen que hace mil años, entonces, durante la época preenca o Tijuana, el nivel del agua del lago Títica fue probablemente a cinco metros más abajo. Entonces, a partir de este momento, a partir del momento que el nivel del agua fue más abajo, a nivel teórico también hay que tener una paleocosta alrededor de la cuenca lacusta y a nivel potencial yacimientos que testimonian de intercambio de material de actividades humanas pasadas y predispanicas en este caso. Entonces, a nivel histórico también, cuando trabajamos sobre este tipo de contexto de aguas interiores, en particular en altura, como la fluturación de los niveles de lagos es importante, realmente no hay realmente una frontiera entre el agua y la tierra o la costa y que realmente la coastline, el cordón litoral, la zona litoral cambia a través del tiempo. Para mostrar un ejemplo, en este caso tenemos un perfil schemático de un yacimiento que hemos excavado en 2016, en este caso, por ejemplo, podemos ver que hemos hecho un sondeo de 4 metros de ancho a más o menos 4 o 5 metros de profundidad. Entonces, en este caso, como proyecto de arqueología subacuática, trabajamos adentro del agua, trabajamos adentro de aguas interiores. Pero con los modelos que después vamos a desarrollar, en realidad, no importa que trabajamos adentro del agua, trabajamos en este caso en una zona de paleocosta, una zona terrestre, que hoy día está adentro del agua. Y eso es muy importante, porque no solamente es importante bien entender la fluctuación del agua a través del tiempo, pero también que el material arqueológico que encontramos a través de la excavación de los diferentes sondeos estratigráficos, que hay material en relación con actividades costeras y terrestres. Y que también, eso vamos a verlo, es que en el contexto de la costa tenemos una estratigrafía increíble y entonces son buenas informaciones de tipo limnológico para bien entender la pedogenesa de la formación de los yacimientos costeros. Entonces, también aprovecho para presentar ya las temporadas que hemos armado con el equipo en el lago Titicaca, principalmente entre 2012 y 2018. No hemos trabajado en 2019 y las temporadas de 2020 y de 2021 fueron canceladas con el tema del Koyitra clásico. Entonces, en este caso hemos hecho ocho temporadas en las aguas dentro de Titicaca entre 2012 y 2018. Entonces, como hemos visto en los archivos hasta recién, solamente un yacimiento subacuático fue descubierto dentro del agua en el año 77. y es un yacimiento de ofrenda inca y pre-inca. Eso es hasta recién solamente el inventario de los yacimientos del lago Titicaca. Con la metodología que hemos desarrollado, con el tema de la fluctuación del nivel del agua que tenemos que contar para bien entender el potencial geológico, hemos poco a poco construido, armado modelos predictivos para investigar toda la zona costera del lago boliviano y para realmente primero localizar, después estudiar y al final entender realmente este tipo de potencial. Entonces aquí entre los dos mapas a partir del 2012 tuvimos, tuvo la oportunidad de inventoriar, de encontrar 24 nuevos yacimientos inéditos, más el último 25 yacimientos descubiertos antes. Entonces en este caso eso muestra la importancia de incluir en el estudio no solamente las informaciones arqueológicas de la cuenca costeras, pero también las informaciones ambiental y paleoambiental en este caso. Esos son los resultados a nivel del map concreto y que también parece poco como 25 yacimientos, pero como ustedes saben el trabajo al metro del agua es un trabajo muy lento y que por ejemplo cada temporada podemos excavar máximo 50 metros cuadrados pero como la área del lago tiene casi 9000 kilómetros cuadrados ya tenemos que bien elegir la zona y reducir la zona de investigaciones para poco a poco encontrar localizar y después estudiar entonces con las diferentes animaciones no solamente ahora tenemos las primeras informaciones de yacimientos al lento del agua pero también que tenemos que conectar en relación con las informaciones arqueológicas los yacimientos localizados en la costa actual de la cuenca lacustre entonces es también este tipo de trabajo no solamente trabajar como arqueólogo subacuático o de arqueología lacustre entonces la idea es no solamente estudiar y trabajar sobre los contextos sumergidos subacuáticos pero también es incluir a los estudios realmente todas las informaciones del ambiente y del área cultural entonces el tipo de material que podemos encontrar en las diferentes temporadas de excavaciones son este tipo de artefactos y ecofactos por ejemplo tenemos mucha fauna que son muy interesantes porque hay muchas informaciones en este caso sobre el pastoralismo pero también sobre la paleodieta la comida pero también sobre diferentes especies de animales que todavía no existen por ejemplo tenemos diferentes taxones de peces que fueron explotados y comían en el pasado pero que todavía no existen principalmente porque la trocha fue introducida en el Tidikaka en los años 40 pero también entonces hay muchas informaciones no solamente de fauna antrópica de origen antrópica en contexto arqueológico pero también fauna de contexto natural después afuera también de algunos ejemplos litíicos de madera o de hueso trabajado también hay muchas informaciones gracias al análisis de la cerámica entonces la cerámica primero como podemos ver aquí en la fotografía hay muchos fragmentos es importante porque la cerámica es realmente un buen indicador conológico de los diferentes capas o niveles estratigráficos de los sondeos que excavamos pero podemos ver a nivel tafonómico a nivel de la conservación que también este tipo de fragmentos son muy erosionadas entonces de un lado tenemos contextos muy conservados con una estratigrafía linda pero del otro lado como somos en zona costeras hay también una grande erosión como las playas actuales con las horas con el agua con el cambio de los cambios de nivel del agua hay diferentes niveles estratigráficos que fueron totalmente perturbados y destruirlo entonces este tipo de material es importante porque antes de hacer una caracterización de un patrimonio antes de estudiar contextos específicos de contexto de talleres en la costa o de zona de puertos prehispánicos hay que hacer una caracterización del patrimonio en este caso a través del estudio por ejemplo aquí solamente los fragmentos de cerámica tenemos indicaciones cronológico entonces aquí sobre tenemos los 25 yacimientos inventarios y del otro lado tenemos la cronología podemos ver por ejemplo que tenemos 64% del patrimonio de la época Tiahuanaco entonces siglo VI hasta siglo XI y 23% de la época pre-Tiahuanaco entonces casi 88% del patrimonio que es pre-Inca más o menos eso también es una información muy importante porque recién hasta recién todos los estudios sobre la relación entre las poblaciones habla generalmente del lago como lago sagrado pero gracias a este tipo de primeras informaciones podemos ver realmente que el porcentaje de los testimonios materiales de la época Inca que no hay muchos hay solamente 2, 3, 4% y eso es normal porque los Incas cuando ellos han conquistado la cuenca lacustra lo ha conquistado y lo ha ocupado solamente un siglo que es poco en relación con la historia de más de 1500 años de la época pre-Inca entonces este tipo de informaciones y que también con este tipo de metodología cuantitativa de caracterización cronológico de información más estatística hay informaciones que nos permite no solamente de hacer una caracterización pero después también después de programar plano de gestión y después de conservación del patrimonio subacuático en este caso lo que es importante es que por ejemplo tenemos un yacimiento el número 13 que se llama Okesuku que en este caso hay testimonios materiales de todas las épocas entonces en este caso es muy importante porque tenemos un yacimiento muy importante por la arqueología porque tiene una ocupación con una continuidad de las diferentes épocas pre-Tiwanaco Tiahuanaco altiplano Inca y también colonial esto es realmente más de 2.000 años de ocupación documentado y conservado dentro del agua entonces con la caracterización solamente a partir de los fragmentos de cerámica de fona de litico de orgánico de madera de fragmentos de textil etc. hay también toda una cultura material objetos artefactos y contextos que más que la caracterización aporte información sobre el rol del lago Titecaca la función del lago las actividades prehispánicas pasadas es muchas informaciones por ejemplo aquí con los ejemplos podemos ver por ejemplo el número 1 es un contexto de ofrenda Tiahuanaco eso es un acto ritual que hemos registrado dentro del agua en 2013 el número 2 es también un acto ritual de ofrenda pero en este caso del siglo XX eso también es importante porque hay diferente contexto que muestra realmente una continuidad no solamente de prácticas vamos a ver por la navegación pero también de las creencias pero también que hay cambio de prácticas rituales de ofrenda por ejemplo cuando podemos estudiar el tipo de ofrenda pre-inca y las ofrendas incas realmente eso reflete prácticas y creencias diferentes pero la práctica de ofrendas existe y continúa a través del tiempo después por ejemplo el número 3 en este caso es un contexto de tumba eso es importante porque como sabes no existe tumbas subacuáticas realmente es un contexto funerario de tumba encontrado dentro del agua a 5 y 6 metros de profundidad pero que fui en el pasado en contexto costero de palio terrestre también es un buen señal porque en este caso es una tumba del siglo 4 de nuestra era que tiene casi 16 siglos y es importante porque a partir del momento que tenemos contexto palio terrestre por ejemplo a 6, 7, 8 metros de profundidad hay informaciones palioambiental y eso nos ayuda para hacer modelos ambientales que fluctúan a través del tiempo último ejemplo aquí en este caso son todo como un kit de taller especializado de trabajo político hay diferentes herramientas más productos algunas flechas que refleten realmente actividades especializadas en la costa antigua de los lagunos entonces sobre el diagnóstico del patrimonio subacático del Titicaca como los modelos de fluctuación del lago han mostrado que no hay más de 5, 6, 7 metros de diferencia de fluctuaciones entre la época de Tiahuanaco y hoy día la época de hoy hemos realmente armado un proyecto de prospección y de investigación de la zona costera entonces cada vez cerca de la costa actual también me gusta mostrar este tipo de fotografía porque como he dicho más que un lago es realmente un mar un mar interior y realmente cuando hay muchos vientos hay muchas olas y realmente navegar en el mar o en el lago Titicaca puede ser la misma cosa es también un ambiente complicado peligroso y que también a nivel logístico para planificar investigaciones también es un componente importante sobre el tema de la planificación eso 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 es a nivel de la costera y a nivel de la metodología y de las estrategias de investigaciones entonces a partir de este momento hemos utilizado una estrategia realmente muy simple para hacer el diagnóstico del fondo del lago entonces como podemos ver aquí la metodología es solamente de implementar un sondeo de 4 metros cuadrados entonces de 2 metros sobre 2 metros como la fotografía 1 y después fotografía 2 podemos casi como un contexto terrestre podemos excavar niveles por niveles el sondeo en este caso fotografía 2 podemos ver que hemos excavado la mitad hasta el nivel 2 estratigráfico y que hay algunas informaciones entonces para excavar este tipo de contexto utilizamos como una arqueología subacuática o marítima o waterbred solamente para gestionar la gestión del sedimento pero que realmente como el contexto de trabajo es muy optimal tenemos una buena visibilidad por ejemplo podemos excavar con calma y podemos realmente documentar y registrar cada contexto geológico in situ antes de hacer por ejemplo las muestras del material otra fotografía es solamente también como sabes es que la gestión y la coordinación es tal vez un componente atípico en el trabajo subacuático y que tenemos que hacer los briefings y la coordinación al entorno del agua entre los diferentes equipos de buceo por ejemplo generalmente cuando trabajamos trabajamos seis o siete horas y ya trabajamos una noventa minutos una hora y media más o menos cuando no es profundo o menos cuando es profundo y el primero equipos empieza el trabajo después una hora el segundo llega en el sondeo hay un intercambio después el primero se va el segundo continúa y excavamos non-stop durante seis o siete horas por día un sondeo dos o tres cuatro sondeos en el mismo tiempo y después como podemos ver ya registramos método clásico de todos los contextos descubiertos aquí hay una paleta ritual tibuanaco en plan también con la estratigrafía cuando hay aquí fragmentos de cerámica hacemos los perfiles estratigráficos y también la fotogramitría entonces tenemos contexto ideal pero también como trabajamos cerca de la costa también hay todo el componente de la erosión y de todos los aspectos detriticos de piedras de erosión de la costa que encontramos en los sedimentos del titicaca en este caso es porque también me gusta esta fotografía es primero no solamente de excavar y registrar contexto arqueológico dentro del lago realmente la primera el primer objetivo es de localizar y generalmente los contextos prehispánicos están conservados dentro de un dos tres metros de sedimento en este caso de nivel detético de piedras es un gran trabajo de sondeos que hacer por ejemplo sobre la mapa de inventario voy a presentar presento ahora 25 yacimientos pero realmente hemos investigado más de 100 yacimientos puntos diferentes es solamente que la mayoría de los yacimientos no hemos encontrado nada es una zona negativa por el registro cuenta solamente con las zonas donde encontramos el material entonces en este caso hay los 25 yacimientos por el inventario nacional de Bolivia pero con las publicaciones naturalmente hay también publicación de la zona negativa para que la temporada futura no investigue las zonas que hemos investigado y que no se encontrábamos nada entonces para continuar al nivel de las estrategias de excavaciones podemos dar en esta fotografía es un sondeo de dos metros sobre dos metros que tenemos un buen nivel de estratigráfico entre nivel uno dos tres con colores diferentes con textura diferente con granulometría diferente entonces realmente es fácil de excavar dentro del agua a fuera de la altura es fácil porque para registrar cada contexto tenemos realmente una buena visibilidad y una buena lectura estratigráfico entre los diferentes niveles estratigráficos entonces para dibujar todo eso dentro del agua es un trabajo más fácil en contexto lacustre que por un contexto fluvial es más complicado en este caso podemos registrar no solamente los diferentes niveles pero también los localizar y registrar los diferentes artefactos entonces también es un buen lugar como lacustre para hacer por ejemplo la fotogrametría es ahora totalmente común de usar la fotogrametría pero también a los niveles no solamente de cañones en la forraje o pesos pero también de los sondeos estratigráficos en este caso tenemos un sondeo de 4 metros sobre 4 metros y como hemos registrado todo durante el análisis del material podemos a nuevo visitar explorar el sondeo que hemos excavado con diferentes niveles con la morfología y realmente registrado todo en este caso también me gusta demostrar esta fotogrametría porque en este caso podemos ver por ejemplo que el lado este hay casi 3 metros de sedimento antes los niveles arqueológicos entonces también eso es como he dicho la parte difícil en particular en el lado meridional del lago títica que no tiene mucha profundidad por ejemplo en 2014 hemos investigado hemos organizado prospecciones a diferentes puntos y no hemos encontrado nada en 2014 pero después años después años con más informaciones incluidas del proceso de sedimentación del lago he empezado nuevas investigaciones y puntos que hemos investigado en el pasado pero a nivel más profundo y en este caso hemos encontrado cuatro años después la primera temporada en el mismo yacimiento el nivel arqueológico que fue encontrado a más de 3 metros de profundidad al dentro del sedimento entonces es difícil de localizar los yacimientos pero cuando son localizados es realmente hay realmente muchas informaciones porque todo está protegido entonces también a nivel de la gestión del patrimonio subacuático en este caso de Bolivia también cuando hablamos con el ministro de cultura sobre el tema del convenio de 2001 de la UNESCO también este tipo de contexto dan una garantía de protección del patrimonio porque la mayoría de este patrimonio está totalmente al dentro del sedimento en otras palabras si hay buscadores deportivos o recreativos que buscan la botica acá generalmente no va a encontrar nada solamente sedimentos y algunas ranas de altura pero entonces eso es importante y también nos facilita la gestión del patrimonio otro tipo de información disfruta de esta ponencia para mostrar la particularidad del contexto lacustre aquí podemos ver realmente no solamente diferentes niveles tenemos aquí paleocosta tenemos diferentes niveles de playas con diferentes elementos de playas de arenas de este tipo de piedras entonces muchas informaciones estratigráficas aquí otra fotografía que muestra que tenemos en diferentes casos más de 3 metros de sedimentos que tenemos que excavar y que también es difícil porque hay que gestionar todo eso y es porque también no solamente hay las investigaciones y los sondeos pero también con la colaboración de otro equipo de ciencia de la tierra como geólogos y geólogos también organizamos generando en los yacimientos subacuáticos algunas muestras de sedimento que podemos ver aquí una carote una muestra de sedimento y en este caso hay muchas más informaciones de silenio lógico y después de los análisis tenemos muchas informaciones paleocleométricas entonces hay las informaciones de los contextos arqueológicos de un lado y del otro lado las muestras de sedimentos con las informaciones paleoambiental gracias a este tipo de doble estrategia de muestras ahora tenemos las informaciones para modelizar y estudiar realmente este tipo de patrimonio fotografía que muestra aquí la gestión del material no somos en el mar mediterráneo por ejemplo hay creo 37 gramos de sal por litro de agua en este caso en el lago Titicaca tenemos solamente un gramo de sal por litro de agua entonces hay poco pero también hay un proceso de desalinización y después todo el proceso de secaje controlado y después en particular por los materiales orgánicos de madera de textil de eso hay un proceso más largo para conservar todo eso y es porque también contamos con un equipo de conservadora especializado en las aguas interiores para gestionar eso y aproximadamente a nivel de conservación preventiva y después para armar los diferentes depósitos arqueológicos para después solamente empezar los estudios los dibujos la geometría etc etc voy a presentar ahora dos pequeños que estudios para mostrar la diversidad del trabajo en la gotitica hay muchos muchos yacimientos pero en este caso voy a presentar dos y dos temas primero el tema ritual y el segundo el tema socioeconómico entonces como lo hemos no lo hemos pero podemos verlo en la tabla excel de la caracterización del patrimonio hay poca información es de la época inca adentro del agua y después en la caracterización ahora podemos calcular que tenemos más o menos solamente 8 9 por ciento de material arqueológico en relación con gestuales rituales prácticas rituales entonces ofrendas entonces eso es una pequeña componente de las investigaciones sobre el patrimonio subacuático las ofrendas que participan solamente a menos del 10% del patrimonio después todo otro tipo de material que estudiamos es casi el 91% es en relación con actividades socioeconómicas como la pesca como puertos como este tipo de información estar ya especializados entonces hay dos informaciones también lo que es interesante es que generalmente por la época inca es principalmente ritual los incas han conquistado el lago no solamente porque hay minas de oro que tienen un valor ritual pero también para recuperar a nivel simbólico y político la sagrariedad de un lago más o menos pero por ejemplo por todos los yacimientos prehistánicos y pre-inca registrados dentro del agua hay principalmente información socioeconómica entonces aquí son diferentes testimonios de actas rituales dentro del agua entonces son ofrendas subacuáticas no son ofrendas que después fueron sumergidas aquí son realmente ofrendas subacuáticas hay algunos fragmentos de la época formativa 300 500 PCN de nuestra era poco informaciones después después hay solamente un yacimiento que se llama Coa donde hemos encontrado un complero asamblare de una ofrenda complera de la época tihuanaco con incensario de cerámica con cabeza de puma lámina de oro lápiz lazuli espondilo sacrificio de dama entonces un componente muy interesante pero muy atípico muy único adentro del agua un solo yacimiento y que también lo que es más interesante es que este tipo de ofrendas son similares a las ofrendas que encontramos en el contexto de cuevas de grotas de otro tipo de yacimientos rituales de la época tihuanaco después eso no hay informaciones pero después encontramos ofrendas incas entonces eso es importante porque del primer lado parece que hay una continuidad de las prácticas de ofrendas subacuáticas entre la época perinca e inca hay una continuidad de la práctica pero el tipo de material entre las dos épocas es totalmente diferente de un lado cerámica puma sacrificio de dama del otro lado tenemos este tipo de caras de piedras y al dentro la ofrenda y generalmente solamente figuras figurinas miniaturas de plata de oro de espondilus vamos a hablar un poco más después lo que es interesante también es que hay contexto de ofrenda colonial y republicano pero este tipo de ofrendas republicano por ejemplo no importa que son diferentes es realmente muy similar a las ofrendas incas hay realmente una continuidad entre los incas y los post incas pero no con entonces como primero que estudie voy a presentar solamente un contexto de ofrenda descubierto aquí en 2014 somos en el lado oriente del lago en el cacaya rif o arrecife de cacaya y hemos encontrado cerca de una arquipela podemos ver que hay una grande isla un pequeño islote un segundo islote y después un pequeño islote o arrecife y es realmente al pie del arrecife que hemos encontrado eso como caja de piedra con su tapa que son que son el contenedor pero la ofrenda aquí es el contenido al interior que es aquí un pequeño lámina de oro y un llamita figurinal de llama en espondilus también el espondilus no viene del lago títica como sabes viene de ecuador o del lismo hasta el panama entonces en este caso tenemos testimonio también de intercambio de tipo de material de espondilus entre ecuador colombia o costa rica o panama hasta la región de los andes y después manufacturado hasta aquí el lago títica también encontramos en otro caso espondilus completo que parece natural adentro del lago títica pero no son del lago títica es más interesante que hay ofrendas de conchas marítimas adentro de los lagos andinos en este caso esta ofrenda fue descubierta al pie de la reciva podemos ver diferentes fotografías afuera del agua y adentro del agua y como he dicho la ofrenda fue descubierta adentro de eso entonces como también hemos hecho un pequeño sondeo de excavaciones cerca en este caso es casi seguro que es una ofrenda única no hemos encontrado otras ofrendas y tampoco hay algunas informaciones adentro del sedimento entonces en este caso es realmente una ofrenda inca aislada al pie del maricife lo que es interesante es que sobre el tema de las ofrendas incas hay otros contextos de ofrendas similares y voy a pasar esta fotografía son eso por ejemplo cuando he hablado del yacimiento descubierto en 77 y después investigado en los años 80 fueron también como podemos ver aquí de carras de piedras con o sin sutapas y adentro de los cuales encontramos algunas figurinas aquí masculinas de oro entonces es interesante porque en este caso hemos un tipo de ofrenda conocido que fue encontrada hay un gran perdida de informaciones porque son temporadas antiguas pero hay muchas informaciones por ejemplo en este caso en 88 en otro arrecif los buceadores han encontrado 16 carras de piedras 15 pero vacía sin tapas y sin nada dentro que pena así es pero poco a poco con este tipo de informaciones podemos proponer una nomenclatura de tipología de los diferentes carras incluida la cual hemos encontrado en 2014 entonces poco a poco entender realmente qué pasa cuáles son las informaciones y que también a partir del momento que hemos encontrado una ofrenda aislada de época inca en este caso podemos proponer también que cada ofrenda pertenece a uno a un evento único y que también gracias a las informaciones antiguas en este caso la recife de Coa podemos localizar las ofrendas las antiguas ofrendas alrededor en este caso de una recife al norte de la isla del solo entonces información recién pero también a través del estudio de las informaciones antiguas también reconstruir una práctica en este caso práctica inca lo que es interesante es también fueron descubiertos 28 carras de piedras y casi todas vacías pero ojalá es una buena cosa dos carras fueron descubiertos intactos y 91 en este caso fueron descubiertos con al dentro este tipo de asamblar de un lado tenemos dos figurinas de oro y dos de plata y abajo tenemos una llama de plata y una figurina masculina de oro eso es muy interesante porque en este caso sobre la cosmovisión andina y en particular inca hay realmente una dualidad entre el sol la luna el oro la plata y el inca y la koya inca entonces los el imperado más o menos el sapo inca entonces también lo que es interesante en este caso hemos encontrado testimonios materiales cerca de una roca y lo que es interesante es que los mitos inca hablan que el sol y la luna nació en el lago de Iricaca cerca de una roca entonces en este caso tenemos testimonios materiales y en relación con un mito inca y es muy interesante porque en este caso el plata la luna el oro el sol pero también no solamente esta relación con el potencial nacimiento del sol y la luna en este punto sagrado pero también hay también una como recuperación para sobre la parera mítica inca de los sapas inca de los reales incas entre el sapo inca y mamacoya entonces también entre diferentes complejos es también como un culto imperial a la dinastía inca y a la parera primordial inca entonces muchas informaciones no voy a hablar de mucho de eso hoy día pero es importante lo que también es interesante es que no solamente este tipo de figurinas encontradas en la gotica acá fueron encontradas también en otro contexto principalmente de alta montaña en este caso lo que es interesante es que hay figurinas pero también intacto conservada por el hielo pero también con textil plumas y al diferente información es interesante porque los diferentes materiales hay también tupus miniaturas realmente es probable que al inicio fueron fueron entregados al dentro de las cargas este tipo de figurinas con su textil plumas al dentro que no fue conservado al dentro del agua pero es probablemente este tipo de componen que fui que representan la ofrenda inca entonces es muy interesante de un lado y del otro lado también los diferentes contextos nos permite también de entender la ceremonia en este caso es una ceremonia que se llama de capacocha es una ceremonia de sacrificio y es muy interesante porque en la alta montaña hay contexto hay contexto de ofrenda humano de niños de adultos jóvenes entonces es sacrificado en relación con este tipo de figurinas pero no tenemos testimonio de cuerpos humanos adentro del agua lo que es interesante también con las cronistas etno-históricas y con los mitos incas es que habla también de sacrificio de sustitución entonces hay diferente contexto de capacocha donde encontramos este tipo de figurinas pero no encontramos cuerpos entonces en este caso en diferente caso el sacrificio es un sacrificio de sustitución a través del sacrificio de la figurina y en el lago títica lo que es interesante es que son figurinas de la élita y probablemente de la pared mitica inca entonces es posible que las ofrendas de la gotitica son como ofrendas muy sagradas que es como un sacrificio simbólico de las personas más importantes que es la pared de la dinastía inca ese es el primero que estudié y el segundo solamente para terminar el otro lado también es el componente socioeconómico como he dicho y aprovecho también para mostrar las diferentes metodologías y estrategias que desarrollamos con el equipo en las aguas del lago titicaca en este caso somos en un puerto al sur de la isla del sol en una zona que se llama Punco lo que es interesante con esta fotografía con el dron es que podemos ver que no solamente hay un muere recién en color blanca aquí pero también que hay un muere en forma de L al dentro del agua y eso es interesante porque es el muere de la época republicana del siglo XIX por los vapores de la negación del taticaca y este muere de los siglos XIX son ahora mismo al dentro del agua entonces es también un señal que muestra la importancia de incluir los datos paleoambientales por el estudio del patrimonio en este caso para hacer un diagnóstico el más representativo de la zona sur de la isla del sol hemos hecho diferentes sondeos que respectan diferentes niveles de profundidad el objetivo fue de localizar y después ya localizar los diferentes paleocosta paleolitoral de esta zona es porque trabajamos con diferentes tipos de sondeos también a nivel estatístico lo que es interesante es que en este caso hemos hecho un estudio estatístico de la repartición de cada fragmento de cerámico al dentro de cada sondeo y por ejemplo con este tipo de informaciones hemos visto que casi la totalidad de los materiales incas son a parte sur y casi la totalidad del material de la época pre-inca es en la parte este eso es importante porque en este caso hemos localizado vamos a ver dos puertos el puerto inca y el puerto pre-inca lo que también es interesante es que el puerto pre-inca es claramente una zona ideal de puerto bien protegido del viento de las olas de las corrientes pero por el puerto inca en este caso es una zona muy mal por un puerto hay mucho vento corriente es muy difícil y en este caso es interesante porque hay un puerto nativo de una población nativa Tiahuanaco y al sur tenemos un puerto de la época inca pero los incas son extranjeros en este caso han habilitado un puerto para planificar su peregrinaje al sol a la luna pero que no respeta las normas de navidaciones pero no hay entonces también para mostrar el tipo de investigaciones hemos hecho por ejemplo en este caso cuatro sondeos sucesivos de dos metros de ancho eso es interesante porque tenemos en este caso una visión muy clara de la estratigrafía de esta zona y que también tenemos no solamente niveles lacustres cuando el nivel del agua es alta pero también nivel pario terrestre entonces con la metodología ponemos después fragmentos por fragmentos zona por zona cerámica por cerámica hacer una proyección de cada artefacto al dentro del perfil estratigráfico y en este caso tenemos por ejemplo una distribución de la época inca tihuanaco pretihuanaco y podemos poco a poco entender la evolución de la ocupación del yacimiento no solamente cuando esta zona fue terrestre seca pero también cuando fui sumergida entonces este tipo de dibujos subacuáticos nos permite después realmente un análisis muy muy detallada de los contextos subacuáticos aquí a nivel estadístico y cronológico pero después gracias al estudio de la cerámica aquí tenemos por ejemplo ollas y tinarras ollas y tinarras son realmente cerámicas por el transporte o para cocinar en este caso tenemos un porcentaje tanto alta de tinarras entonces por el transporte que son casi como las anforas romanas de la mediterránea o no son realmente zona de puerto donde hay realmente un intercambio un tráfico de comida de materiales y de muchas cosas entonces poco a poco gracias a este contexto hay informaciones incluido muestra de carbón para hacer hidrataciones de tópica también del estudio de fauna de huesos humanos etc etc entonces diferentes informaciones que nos permite después de bien entender las actividades y el rol y las actividades en relator de la costa del lago Titicaca casi terminado lo que también es más fácil después que muestro aquí es que por la razón por la época de Tiwanaku tenemos solamente 14 tipos de cerámica diferentes y cada tipo de cerámica tiene una función muy específica entonces hay cerámica para comer para beber para muchas cosas en este caso lo que es interesante como lo he dicho son las cerámicas de transporte y de estocaje y eso es un buen señal para identificar por la zona de portuaria alrededor del lago Titicaca entonces como he mostrado sobre la distribución estatística de cada fragmento de cerámica podemos hacer una reconstrucción del puerto no solamente de la época inca pero también pre-inca en esta ilustración Tiwanaku entonces la orilla está un poquito más dentro del lago porque el lago fue más abajo en este caso tenemos no solamente en los sondios pero alrededor muchas informaciones como el lastre de pesca como diferentes herramientas para la construcción de redes muchas informaciones que testimonian de actividades socioeconómicas muy dinámicas de navegación de pesca de talleres especializados del trabajo del cuero del trabajo de la madera de muchas informaciones entonces realmente la existencia de puertos que hasta recién como hemos visto al inicio de la ponencia que nunca fue registrado e ilustrado por la arqueología es gracias a la arqueología subacuática que ahora tenemos más informaciones por la época inca es más atípico hay solamente una concentración de la época inca con material de los peregrinos y nada más entonces es un tipo de ocupación muy distintos entonces lo que también a través de este tipo de estudio y de estrategia de investigaciones es que el tema de la paleomigración es muy interesante pero hasta ahora no hay ninguno pecios naufragios encontrados registrados por la geología no tenemos naufragios entonces tenemos solamente informaciones indirectas como anclas que encontramos son informaciones indirectas de la anullación tenemos aquí en la ilustración testimonios de habilitación de la orilla como casi un muelle entonces eso también es una segunda información sobre el tipo de ocupación como un puerto prehispánico que puede existir en el lago Titicaca también por la época de cuatro es una reconstrucción es seguro que tenemos tumbas porque hemos encontrado no solamente restos humanos pero también todo el material mobiliario funerario que después fue encontrado más pescado a través de las diferentes capas pero eso permite poco a poco de hacer reconstrucción y de explorar temas de investigaciones desconocidas entonces por los puertos sobre el tema de la migración es un tema que ahora probo de desarrollar a partir de las informaciones que tenemos entonces poco pero tenemos ahora informaciones de puertos tenemos una cultura material como antlas que podemos ver aquí tenemos algunos elementos de cerámica y de iconografía aquí de Wari que son otra cultura pero de la misma época no podemos ver una persona sobre una balsa de Totora y después tenemos muchas informaciones y fotografía de los puertos prehispánicos dentro de Iticaca pero hay poco aquí es una cerámica inca colonial tenemos una balsa de Totora pero no sabemos hacer nada con eso hay algunas frescas muy increíbles del siglo XVII pero también tampoco que podemos explotar para no sé por ejemplo hacer una reconstrucción de la arquitectura naval prehispánica de las basas de Totora de la Gotiticaca entonces pocas informaciones pero ahora a través del estudio de los sentimientos de la cultura materiales aquí de los lastres de pesca de los anclas hay informaciones para continuar eso lo que es más atípico pero importante por la cuenca de Iticaca es que hemos identificado el facto que las rutas de navegación prehispánicas han sobrevivido hasta los años ochentas entonces hasta recién y que realmente es solamente la introducción de los motores gasolinas de las embarcaciones que las rutas de navegación han cambiado y también los puertos pero por ejemplo cuando hablo con los docentes las personas más antiguas de las comunidades y cuando pregunto donde cuando ellos fueron las zonas de embarcación por ejemplo los pequeños puertos de sus poblaciones u comunidad ellos me indican un punto y cuando escapó el punto una vez sobre dos encontramos algunas informaciones prehispánicas entonces gracias a eso hoy ya continuamos el inventario de las zonas potenciales de los puertos prehispánicos del lado de Iticaca en conclusión porque creo que he hablado más o menos una hora o una hora diez como esta ponencia más general de presentación mi idea fue presentar también la diversidad del tipo de patrimonio no solamente marítimo pero también de las aguas interiores y que después de las aguas interiores hay unos contextos históricos pero también prehispánicos no he hablado de eso hoy día pero también tenemos contexto colonial en todo el Titicaca muy interesante y después al final también también he presentado un componente también poco conocido es la geología no solamente de las aguas interiores pero de los lagos y las lagunas de altura y en este caso como hemos visto hay una oportunidad porque no solamente hay una buena estratigrafía pero también hay una buena conservación del material geológico y también hay muchas informaciones paleoclimáticas que nos permite de entender todo eso entonces aquí he presentado el lago Titicaca que es el más grande de la zona ondina pero también hay tanto hay muchas más lagunas que hay que investigar a 5.000 6.000 metros de altura es frío es difícil pero vale la pena y realmente en toda esta zona que podemos ver en la mapa en los Andes centrales en Perú Bolivia pero también hasta Ecuador y Colombia hay realmente lagunas y lagunas que valen la pena y solamente como conclusión para mostrar también lo que estoy ahora poco a poco desarrollando es de incluir al estudio del lago Titicaca una cuenca más larga en este caso diferente laguna laguna de la Raya laguna de Pomacanchi diferentes lagunas que tiene una área pero también una altura diferente pero que donde hay probablemente también información arqueológica y diferentes informaciones para bien entender eso entonces como última palabra el aporte hasta recién los arqueólogos prehispánicos andinos han estudiado las poblaciones como pre-inca como los tibónacos como poblaciones de la tierra agricultura pastoralismo etc ahora el aporte de la arqueología subacuática es que hay podemos ver ahora que una parte del territorio fue olvidado porque está dentro de la O pero que también hay muchos testimonios muchos testimonios de actividades en relación con el lago no solamente es una población de la tierra como pastoralismo pero también una población del agua con actividades como la pesca o la navegación y termino ahora mismo esta ponencia y muchas gracias por su atención muchas gracias Cristo esta presentación que me ha parecido y sé que también a los invitados del día de hoy y sumamente sobre todo porque Bolivia es un país que pues no tiene acceso al mar sin embargo pues cuenta con que pues también conecta con el Perú y además porque Bolivia se une al a la se adhiere a la convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio arqueológico subacuático en el 2017 pero estas investigaciones pues ya llevan bastante tiempo tenemos una en el chat de Eduardo Roa bueno tiene tres preguntas dice que ve que han trabajado los sitios y los han inventado en la parte boliviana que si hay algún equipo que investigue del lado peruano del lago y la segunda pregunta es si han realizado prospección con lateral o multiás para temas batrimétricos o clasificación de fondo y la tercera pregunta es cómo se maneja el tema de conservación de los materiales recuperados laboratorio y museo local ok gracias por sus preguntas primero sí hay una frontiera ahora mismo entre el Perú el lado peruano y el lado boliviano de la cuenca lacustra es una frontiera pero una frontiera administrativa como sabes a nivel de los permisos de investigación etc es un componente importante entonces con el proyecto Titicaca hemos elegido para empezar primero el lado boliviano principalmente porque el lado boliviano presenta una diversidad de ecosistema acuática diferente con muchas islas profundidades pero también a nivel cultural como la isla del sol y la isla de la luna dos islas muy importantes sobre la historia prehispánica que son en la parte boliviana hemos empezado en este lado después del lado peruano existe también algunos yacimientos con los colegios peruanos como por ejemplo Rocío Villar que trabaja en Perú que también ha organizado temporada en 2014 en la Zahua del Titicaca el lado peruano hay algunas informaciones sobre eso después como hemos terminado el registrado lado boliviano el plan fue de continuar la investigación del lado peruano es lo que hemos planificado pero que hemos cancelado también pero realmente en el futuro probablemente el próximo año vamos a armar un proyecto con las autoridades peruanas para también empezar un proyecto de colaboración para empezar y continuar este proceso de registro de inventario del otro lado para tener una visión más general y más global porque también hay una frontiera hoy día pero como sabes por los incas no importa los sentimientos incas del sur o del norte son mismos y que también cuando hay fluctuación del nivel del agua es el mismo no hay diferencia de fluctuación en el lado peruano que el lado boliviano entonces sí es un proceso y eso continúa también es importante para mí también de hablar de eso es que también la la arqueología de las aguas interiores y de altura es también casi nuevo entonces no existe mucho equipo entonces por ejemplo durante las ocho temporadas ya hemos armado una escuela de arqueología subacuática también con el apoyo de la UNESCO porque también hemos organizado una reunión en 2018 entonces también soy muy orgulloso hoy día porque Bolivia cuenta ahora con su propio equipo de arqueólogo boliviano cinco chicas y un chico y seis personas y eso también es el objetivo es implementar entender pero también ya organizar y amplificar las investigaciones entonces la idea también es que ya ahora en el futuro hay otro tipo de proyecto y también hay una ya un control nacional y también un control en cooperación internacional sobre eso entonces sobre por la primera pregunta cuál fue la segunda pregunta por favor si la segunda tenía que ver con si habían realizado prospección con sonar de barrido lateral o multías para temas batimétricos o clasificación del fondo si si entonces utilizamos para para hacer la batimetría utilizamos el multivin o el ecosondeas profesional o no profesionales utilizamos este tipo de máquina para hacer la batimetría pero no para encontrar algunos artefactos porque por ejemplo hay tantos sedimentos y cuando hay materiales son tanto pequeños que no podemos ver nada con este tipo de máquina también al nivel de la maniotometría no lo hemos hecho hasta ahora vale la pena pero solamente sobre el tema por ejemplo de la navegación del siglo XIX porque por ejemplo hay testimonio de 15 18 cascos de hielo de vapores republicanos pero hay tres o cuatro perdidos probablemente adentro de las aguas entonces en este caso hay un potencial de investigaciones sobre los naufragios del siglo XIX entonces nosotros utilizamos el multivin y ya sonar multigeso principalmente para hacer la batimetría porque es gracias a la batimetría que podemos desarrollar el tema de los modelos predictivos entonces por ejemplo un ejemplo a partir del momento que sabemos que la costa pre-inca es a 6 metros de profundidad a partir de este momento que tengo este tipo de informaciones y a partir del momento que tenemos la mapa batimétrica hay solamente que investigar a 6 metros alrededor del lago pero también con los modelos predictivos hay no solamente las informaciones de profundidad pero también informaciones de los corrientes del viento y también de la proximidad de los yacimientos costeros de las vallas mil informaciones para reducir la zona de investigaciones entonces hasta ahora solamente por la batimetría lo que será increíble es por el futuro por el futuro es de desarrollar una botón profile en inglés para ver más dentro del sedimento porque cuando tenemos 2, 3, 4 metros de capa de sedimento la cruzada es difícil porque es mucho trabajo de excavar un gran desendido para no encontrar nada y que por ejemplo ahora a nivel estatístico tenemos a nivel estatístico 8% positivo entonces tenemos 92% negativo no sé si entiendes lo siento por castigano entonces otras palabras cuando hacemos 100 sondeos de 2 metros por 2 metros generalmente 8 sondeos son positivos pero 92 son negativos entonces es mucho trabajo para localizarlo y este tipo de material y por la tercera pregunta sobre la conservación si como he dicho no contamos con un equipo especializado de conservación por los bienes materiales que provienen en este caso del lago Titicaca entonces es porque también al nivel de la gestión del material tenemos un tipo de inventario por categoría cerámica litico fauna hueso textil etc etc porque como cada tipo de categoría necesita un proceso diferente por ejemplo la cerámica es casi fácil solamente el sal después se hagi controlada y después nada más pero por ejemplo para conservar el orgánico la madera es mucho más difícil entonces y que también todo el material se conserva bolila no voy a mandar la madera en arco nuclear en el renoble para hacer la liofilización entonces también tenemos que buscar soluciones a nivel regional y lo encontramos porque por ejemplo hay facultades de farmacía o de química que tienen algunos equipamientos y poco a poco probamos protocoles con materiales no arqueológicos y cuando los protocoles funcionales con la autorización del ministerio de cultura probamos de hacer tratamiento de material arqueológico entonces así por la tercera pregunta gracias Cristo también tenemos un comentario de Amaru Arguezo manda sus felicitaciones y dice que excelente trabajo me parece interesante el tema sobre todo todo porque por la vinculación que tiene con algo de lo que veíamos en la ponencia inaugural del día de ayer con el doctor Xavier sobre todo con el tema de la interdisciplinariedad que existe en el trabajo arqueológico porque ustedes en el caso de este proyecto han vinculado no solamente a arqueólogos subacuáticos sino también antropólogos a curadores pero además de eso han hecho una vinculación del proyecto con la comunidad y tiene que ver un poquito con lo que mencionabas al final de la última pregunta sobre todo porque paralelamente a la investigación que ustedes llevan a cabo la UNESCO y otros están programando la confección o la puesta en escena de un museo que permita pues mantener y preservar todo todo este material o todo lo que ustedes han podido investigar tengo una última pregunta y es si hay posibilidades de determinar la procedencia de las espondilus sí entonces solamente sí sobre las dos primeras preguntas sí es pluridisciplinario pero como en la geología terrestre entonces tenemos que disfrutar de todos los herramientas técnicos logísticos científicos que existen es la geología y que después sí aquí no hablo mucho hablo principalmente de la metodología de la estrategia de investigaciones para presentar el contexto la custre pero también el componente la coordinación con las comunidades y cada temporada cada proyecto tiene su política de investigaciones por mi lado como nació casi en Bolivia he empezado todo en Bolivia hace 15 años fui también mi manera de trabajar y que entonces todo este proyecto no importa que hay investigadores extrañeros eso es realmente una componente internacional y que también con la involucración creo implicación de las comunidades pero eso tiene un impacto positivo a nivel personal relacional pero también a nivel científico porque por ejemplo hay diferentes tipos de material que nunca fue descubierto en contexto terrestre que hemos encontrado dentro del agua y que no importa los libros no entiendo qué es y que al final por ejemplo en este caso fui al astre de piedra pero diferente que se llamaba Chiyaka en Aymara cuando trabajó en mi oficina en el lago Títica y la oportunidad de tener la visita de un dirigente y este dirigente me ha dicho Cristóbal Alcázar y ha encontrado eso y finalmente con el diálogo ya la comunidad me ha explicado qué es este tipo de artefactos y que también sobre los puertos prehispánicos tenemos una metodología tenemos modelos predictivos pero generalmente las comunidades tienen tanto informaciones como tradición oral como son Aymaras Quechúas que nos ha escrito es realmente vincula informaciones míticas leyendas y con este tipo de informaciones encontramos también eso entonces eso es importante es componer muy fuerte de parte de las investigaciones sobre los lespondilus hasta ahora hemos encontrado poco no solamente 5, 6, 7 fragmentos más una figurina más un intacto eso es poco para empezar un más grande proyecto pero la idea es que si en el futuro vamos a probar de identificar no he leído más los papeles eso no sé si es posible de distinguir un espondilus de Panamá de un espondilus de Ecuador es posible pero en este caso es un pluridisciplinario hay también que incluir biólogos madrinos pero también los arqueólogos especializados por ejemplo en el espondilus y en Ecuador en Perú hay muchos arqueólogos especializados en el espondilus entonces mucha componente que ahora hay que desarrollar pero no importa que los espondilus vienen de Ecuador o de Colombia es leer la información importante es que hay un intercambio y caminos de intercambio de más de 3 4 mil kilómetros entre diferentes zonas de época perihispánica como en la como aquí en Europa y en el pasado también entonces todo eso es muy interesante tenemos una pregunta de parte del profesor Kevin Sánchez pregunta si existen algunos resultados o indicios de conexiones inusuales con espacios ecológicos geográficos y de culturas a gran distancia perdón si corta una más por favor pregunta pregunta si existen algunos resultados o indicios de conexiones inusuales con espacios ecológicos geográficos y de culturas a gran distancia gracias por la pregunta profesor si entonces también eso es el tema de los intercambios porque ahora con el tipo de material que encontramos dentro del agua y en particular en la costa hay realmente testimonio de intercambio no solamente con los espondidos pero con todo por ejemplo hay fragmentos de lápiz lazuli ahora la única mina de lápiz lazuli prehispánica identificada es en la flor de los Andes es en Chile 3.000 kilómetros también tenemos tipo para cerámica es la petrografía cerámica por los cerámólogos encontramos a nivel regional a nivel local diferentes tipos de pasta en el puerto de la isla del sol por ejemplo tenemos pasta de cerámica que viene del norte del sur de eso entonces realmente podemos poco a poco reconstruir todos los caminos de intercambio a cada época también a nivel lítico hay muchas informaciones hay silex obsidiana quartz basalt hay muchos tipos de material que también no solamente manufacturado pero también es lo que hemos encontrado algunos puertos la materia primera así se la materia primera los bloques entonces también es interesante porque hay también este tipo de informaciones y también sobre el tema que quiero también desarrollar la paleonavigación es también interesante porque si un puerto al sur del lago títica acá encontró un bloque de piedra que viene del norte del lago también es casi seguro que tengo unas informaciones sobre caminos de navegaciones prehispánicas entonces poco a poco a través del estudio de cada material hay eso después hay las plumas de amazonía el maíz de la zona de la sierra hay conchas que vienen de la costa por ejemplo a Cusco hay arena del Pacífico de la Playa del Pacífico y la plaza central de Cusco entonces todo este tipo de información es un montón de intercontinuidad entre los sistemas los ecosistemas los niveles ecológicos o simplemente entre los diferentes recursos naturales de eso lo siento por mi español soy cansado es la noche y ya ahora la que entiendes mi idioma gracias vamos a cerrar con una última preguntita que tenemos Amaru Arguezo pregunta que cuando hablas de ofrendas específicas o acuáticas es por la profundidad donde fueron encontradas o hay alguna característica particular que te permita sugerir que fueron ofrendas depositadas en el agua gracias por la pregunta entonces primero dos contextos pre-inca y inca pre-inca Tiahuanaco por redompo es solamente el análisis tafonomica entonces el estado de conservación de la cerámica por redompo más las informaciones estratigráfico hemos encontrado ofrendas Tiahuanaco en contexto lacustre por ejemplo a nivel estratigráfico podemos distinguir el tipo de sedimento lacustre del tipo de sedimento del periodo terrestre este tipo de información más el estado de conservación es seguro que hay información sobre por ejemplo si fue ofrenda o no ofrenda subacuática en este caso son ofrendas subacuáticas en el agua y que también seguro que la profundidad ayuda porque si el nivel Tiahuanaco es 5 metros más abajo nosotros encontramos ofrendas a 8 metros 9 o 10 o 12 seguro que hay las informaciones de profundidad después con los Incas son cargas de piedra con tapas pero también hay algunas perforaciones por cuerdas también hay informaciones sobre la manera de hacer la ofrenda y que también por la época Inca es mucho más fácil porque el nivel del agua de la época Inca es más o menos el mismo que el nivel de hoy día de ahora entonces también eso nos ayuda mucho y cuando encontramos una ofrenda Inca 5, 8, 10 metros ya es una ofrenda subacuática entonces sí es mucho componente muchos ya muchos temas de investigaciones con los datos registrados por esta temporada son muchas gracias listos muchas gracias también a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy recordarles que este se continúa el día de mañana en este mismo espacio a las 11 de la mañana para los que nos acompañan desde Panamá agradecerles también creo que tenemos invitados desde Argentina otros que nos acompañan desde España así que gracias por estar aquí el día de hoy Christophe excelente presentación muchas gracias creo que ha sido bastante nutritiva agradecer a las instituciones que hacen posible el seminario a la Universidad de Panamá al Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Panamá al Grupo ANCORA al Grupo de Antropología Pública de Panamá a la revista Contacto y por supuesto a la Escuela de Antropología y a la Facultad de Humanidades así que sin más nos vemos el día de mañana muchas gracias hasta pronto muchas gracias Tengo acceso